Manual para el diseño de proyectos de gestión educacional Proyecto de intervención curricular y barra o pedagógica Proyecto de mejoramiento para la gestión educativa Proyecto educativo institucional Autoras, Prof. Fancy Castro Rubilar Prof. Juana Castro Rubilar Presentación La práctica de pensar La práctica, es la mejor manera de aprender a pensar recta y correctamente Paulo Freire Dada las complejidades de carácter social y educacional que abordan los proyectos educativos y pedagógicos, se espera que cualquier idea de proyecto debiera surgir de la reflexión y problematización de los actores principales de las comunidades educativas, profesores, equipos directivos en conjunto con estudiantes y padres y apoderados, de acuerdo con la naturaleza del tema a afrontar en el proyecto. La formulación de proyectos es un punto de partida para la reflexión crítica y colectiva de la escuela en relación con sus propias necesidades y problemáticas, considerando de este modo que el saber no es absoluto, sino social, histórico, institucional y profesional. Por tanto, la práctica de la reflexión crítica es esencial para que los equipos encargados de la formación en los establecimientos educacionales reexaminen y contextualicen sus propuestas. Este manual trata sobre el diseño de proyectos de gestión educacional y procura orientar la reflexión en torno a las posibilidades de intervención en el ámbito educacional y, particularmente, en el quehacer de la comunidad escolar y del aula, a partir del levantamiento de propuestas relacionadas con la gestión y el desarrollo de currículum, principalmente. Propone procedimientos para formular tres tipos de proyectos, a saber, proyecto de intervención curricular y barra o pedagógica, proyecto de mejoramiento para la gestión educativa y proyecto educativo institucional, herramientas cada vez más empleadas en las instituciones educativas. Entre las intenciones que motivaron la elaboración de este manual está el de aportar a aquellos docentes que buscan el mejoramiento cualitativo de la institución educacional y favorecer la generación de procesos más eficientes, de modo de articular saberes teóricos y prácticos en virtud de la optimización de condiciones y oportunidades para el aprendizaje de los estudiantes, en cualquiera de sus niveles educacionales. No obstante, el manual que tiene en sus manos, busca como prioridad ser un apoyo efectivo para que estudiantes de pedagogía, docentes, directivos desarrollen habilidades que les permitan actuar frente a problemáticas y situaciones concretas que requieran una intervención tanto en procesos de gestión escolar como de tipo curricular en la escuela, de manera que constituyan cada vez más en intelectuales transformadores desde sus propios contextos, Giroux, 1992. Introducción La elaboración del proyecto de intervención curricular conlleva poner en evidencia las propias concepciones acerca del currículum y las posibilidades de intervención. La generación o formulación de una propuesta de intervención curricular y barra o pedagógica es una oportunidad para que los y las docentes se instituyan como constructores de currículum y para que la escuela sea una instancia facilitadora del mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En esta primera parte se busca proporcionar la descripción y el análisis de los distintos aspectos de un proyecto, con el fin de diseñar una propuesta de intervención de corte curricular y barra o pedagógica pertinente, innovadora y audaz para la gestión curricular en establecimientos educacionales concretos. En este sentido, deben converger las capacidades de diseño y planificación para generar soluciones, mejoras e innovaciones educativas en el contexto del establecimiento e institución educativa y de la práctica docente o directiva. En efecto, ello implica entender el establecimiento escolar como un espacio de construcción y de desafío permanente en el desarrollo profesional de los y las docentes comprometidos con la mejora continua de los procesos de gestión institucional que abarca distintas dimensiones y áreas que tienen su punto de partida en el aula escolar de los niveles de educación parvularia, educación básica y educación media. Y FASE, Antecedentes y Fundamentación 1.1 Construcción del marco epistemológico Un proyecto de intervención curricular debe poseer un claro sustento teórico, de modo que el quehacer pedagógico se fundamente en bases científicas sólidas. En consecuencia, la perspectiva epistemológica debe proporcionar los constructos teóricos que sustentarán toda acción educativa, de modo que permita comprender las razones teóricas que explican la innovación y el cambio en el aula y en la escuela. Es por ello que al iniciar esta trayectoria de formulación de un proyecto se hace necesario recordar que no es una acción mecánica, sino que es un proceso que se sustenta en la reflexión crítica de la praxis del currículum de los maestros, y que según Carrey Chemmiss, 1988, se refiere a que, necesitamos comprender los procesos sociales mediante los cuales se produce y da por supuesta una realidad social. ¿Cómo se define y organiza el conocimiento? ¿Cómo se relaciona ese saber con la organización curricular e institucional? ¿Por qué se perciben así las cosas? ¿Cómo se produce y mantiene el orden institucional? Las explicaciones cotidianas, crean una realidad que se puede investigar explorando acciones a través de las que se produce. Por ello es necesario desarrollar una acción estratégica informada, que dé significado a la práctica. Actuar en forma correcta, prudente, contextualizada. En efecto, en este segmento se debe indicar cuáles son las teorías y modelos que sustentan las nuevas posturas acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y cuáles son las tendencias en el desarrollo científico, tecnológico, social-económico y personal de la disciplina o de las disciplinas que aborda el proyecto y su relación con los planes y programas que desarrolla la institución educativa. Propuesta de actividades, o elaborar un marco referencial de entrada, que permita visualizar las perspectivas teóricas y prácticas en que se sustenta la propuesta de este proyecto de intervención curricular pedagógico. O definir el marco epistemológico del proyecto de intervención. 1.2. Construcción del marco de contexto educacional consiste en describir brevemente el estado de la educación en el país, considerando, la dimensión espacio-temporal, aspectos de tipo sociocultural, así como las representaciones sociales que predominan en el contexto nacional. Propuesta de actividades, o identificar cuáles son los problemas educativos que se visualizan a nivel a nacional y explicar sus implicancias en el desarrollo del currículum de la escuela. O elaborar un marco contextual en el cual se exponga brevemente los principales aspectos que caracterizan la realidad actual de la educación en el país, de modo de entender en qué contextos ésta formulan la presente propuesta, se sugiere como referencia leer los documentos sobre desarrollo humano en Chile, entre otros, 1.3. Construcción del marco de las políticas se requiere identificar las políticas educacionales vigentes que abordan los desafíos de la innovación y el cambio, así como aquellas que reseñan a los principios de calidad, equidad, pertenencia y relevancia. Se debe tener como referencia las políticas educacionales y los marcos orientadores ligados a la gestión y al currículum para contextualizar el proyecto. Esto conlleva visualizar los desafíos que se presentan para los directivos, marco para la buena dirección, ley 20.501, y los docentes, marco para la buena enseñanza, proyecto de ley sobre carrera docente, entre otros. Propuesta de actividades, o describir los principales lineamientos de las políticas educacionales a nivel macro y su impacto a nivel meso y micro, que sean atingentes al proyecto. Dos fase, análisis de las dimensiones de la gestión educativa. En esta fase se espera establecer, a través de la revisión de las diferentes dimensiones, los enfoques que el proyecto favorecerá. Fundamentalmente, se busca con este análisis hacer conscientes de las decisiones tanto de gestión, como del currículum, así como las posibilidades de abrirse a dimensiones vinculadas directamente con el aula y la investigación de la acción. 2.1. Dimensión gestión educativa. Gestión estratégica. La propuesta o proyecto de intervención curricular deben articularse con los aspectos esenciales del proyecto educativo institucional, PEI, como son la misión, visión institucional, los valores compartidos, los operativos a unos principios y planes de mejoramiento, de modo de contextualizar los procesos. Liderazgo pedagógico se considera que el papel docente y directivo ha de ser cultural, profesional y pedagógico de modo que su quehacer responda a las necesidades sociocognitivas de la comunidad con la que trabaja. El liderazgo es una capacidad que se va adquiriendo y desarrollando mediante la relación interpersonal. Mediante el liderazgo se ejerce influencia sobre una persona o un grupo, para poder desarrollar lo que se busca en una situación específica. La influencia es una transacción que se lleva a cabo de manera intencional, buscando modificar el comportamiento de las personas y su colaboración, TETAI, 1995. En este sentido, el denominado liderazgo instruccional plantea cinco dimensiones, 1. Del proyecto de dirección, que define y comunica la visión que tiene de la enseñanza, orientada hacia el aprendizaje. 2. De la instrucción, que comprende el tiempo que debe dedicar a la coordinación y a la articulación del currículum. 3. De la formación, para asesorar, orientar y apoyar al profesorado desde el punto de vista del desarrollo de los programas educativos. 4. De la interacción y de las relaciones humanas, importante para promover un clima positivo y ordenado de aprendizaje. 5. De la evaluación, espacio propio del seguimiento y supervisión de todos los procesos educativos. Propuesta de actividades, o fundamentar parte de la propuesta de intervención curricular y barra o pedagógica con la visión, misión y, en general, con la gestión estratégica de la institución. O de acuerdo con lo señalado, como debiera ser el liderazgo de los directivos en el contexto de la propuesta de intervención. ¿Y qué manera se legítima este quehacer en la propuesta? Puede considerarlo en relación con las cinco dimensiones del liderazgo instruccional. 2.2. Dimensión curricular El currículum como la selección, jerarquización y la organización del conocimiento corresponde y se relaciona con las características básicas de la sociedad en la cual se da, Michael W. Apple. En tanto, Jiménez Acristán, 1991, considera al currículum como reflexión sobre la práctica educativa y pedagógica. En consecuencia se podría decir, o el currículum es la expresión de la función socializadora de la escuela. O el currículum es un instrumento que genera toda gama de usos, de suerte que es el elemento imprescindible para comprender lo que solemos llamar práctica pedagógica. O el currículum está muy relacionado con el contenido de la profesionalidad de los docentes y las funciones que se le piden dependen de la variación de los contenidos, finalidades y mecanismos de desarrollo curricular. El diseño curricular constituye en general el marco de referencia para la selección y el análisis de los elementos curriculares que intervienen en un proceso educativo, programa, metodología, recursos, así como el marco de actuación en el mismo indicando qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Propuesta de actividades, el proyecto de intervención debiera expresar el enfoque curricular, pues toda propuesta o diseño tiene una intencionalidad que es necesario asumir y evidenciar. O reflexionar en torno a, ¿cuál es el enfoque curricular que se desea implementar a través de esta propuesta? ¿Qué posibilidades se tienen de desarrollar una propuesta curricular y barra o pedagógica que integre lo interdisciplinario? O describir el enfoque curricular al que adscribe el proyecto o a la combinación de ellos, exponiendo los argumentos que justifican esa intencionalidad. O incluir diversos instrumentos curriculares, bases, programas, para el nivel en que se enmarca la intervención y que están de acuerdo a los ajustes y modificaciones del currículum nacional. 2.3. Dimensión pedagógica La implementación del proceso de enseñanza y aprendizaje conlleva diseñar estrategias didácticas que contribuyan a la construcción de aprendizajes significativos. Del mismo modo, establecer las acciones y actividades que le ofrezcan oportunidades novedosas al estudiante para aprender. Según Nisbet y Suksmit el factor que distingue un buen aprendizaje de otro malo o inadecuado es la capacidad de examinar las situaciones, las tareas y los problemas, y responder en consecuencia, y esta capacidad raras veces es enseñada o alentada en la escuela. Nisbet y Suksmit, 1986, p. 47, 1. El aprendizaje y la enseñanza son dos procesos distintos que los profesores tratan de integrar en uno solo, el proceso de enseñanza, aprendizaje. Por tanto, su función principal no es solo enseñar, sino propiciar que sus alumnos aprendan, zarzar, 1988. 2. Las estrategias de enseñanza son acciones las realiza el maestro, con el objetivo consciente que el alumno aprenda de la manera más eficaz, son acciones secuenciadas que son controladas por el docente. Tienen un alto grado de complejidad. Incluyen medios de enseñanza para su puesta en práctica, el control y evaluación de los propósitos. Las acciones que se planifiquen dependen del objetivo derivado del objetivo general de la enseñanza, las características psicológicas de los alumnos y del contenido a enseñar, entre otras. Son acciones externas y observables. Las estrategias de aprendizaje son acciones las realiza el alumno, con el objetivo siempre consciente de apoyar y mejorar su aprendizaje, son acciones secuenciadas que son controladas por el estudiante. Es muy estrecha la relación entre estrategia de aprendizaje y estrategia de enseñanza porque el educador debe dirigir los procesos cognitivos, afectivos y volitivos que se deben asimilar conformando las estrategias de aprendizaje. Para que esta dirección sea efectiva la enseñanza debe organizarse según la naturaleza, características y condiciones del aprendizaje, que la condicionan. Castellanos S. D. 2002, es por ello que muchos autores al referirse a estrategias de enseñanza sólo mencionan a las estrategias de aprendizaje. Propuesta de actividades, o que propuesta didáctica e innovadoras propiciaría su proyecto. O revisar que propuestas metodológicas, estrategias didácticas, tales como elaboración de proyectos, resolución de problemas, entre otras, pudieran desarrollar los estudiantes en el marco de una transformación educativa. O definir de manera clara la propuesta didáctica que desarrollará la intervención de este proyecto. 2.4. Dimensión investigativa Una actitud esencial es considerar y hacer de la investigación un hecho permanente. Educar por medio de la investigación favorece posturas críticas y creativas que conducen a una emancipación en el conocimiento y en la acción. La investigación, en el contexto, del proyecto puede asumir desafíos vinculados con estrategias de aprendizaje, que impliquen que los y las estudiantes desarrollar proyectos de investigación. Propuesta de actividades, o señalar las posibilidades o impedimentos, en el actual contexto, para desarrollar una propuesta pedagógica de tipo investigativa. O indicar acciones investigativas que podrían emerger a partir de la implementación del proyecto de intervención curricular y barra o pedagógico. Por ejemplo, historial de la escuela, enseñanza de las matemáticas, vinculación con el entorno, gestión del proyecto curricular, entre otros. 3. Fase, Diagnóstico situacional 3.1. Contexto de la institución dice relación con la información referida al espacio específico en el que se ubica el objeto o situación de intervención. Particularmente, se refiere a la evaluación del contexto institucional, el que se realiza en función de identificar las necesidades y problemas globales de la escuela, que sean atingentes y justifiquen la intervención. 3.2. Categorías para estudiar el contexto A. Acceso, se considera la información particular, acerca de la situación específica del área o ámbito que se requiere intervenir y sobre los sujetos, casi siempre estudiantes, que serán parte del proyecto. El acceso se ordena según dos dimensiones que se refiere mutuamente, a 1. Solicitud, organiza información respecto de los sujetos afectados por la situación objeto de intervención. Se identifican informaciones y datos relevantes, número de alumnos, resultados en evaluaciones nacionales, proyectos, entre otros. La intervención puede darse en un curso, ciclo, área o sector de aprendizaje, un ámbito o el establecimiento en general. No obstante, la recomendación es focalizar. A. 2. Promesa, ordena información sobre los programas e iniciativas que operan, directa e indirectamente, dirigido a la situación objeto de intervención. El Currículum Nacional, Bases Curriculares, Decretos, de. Número 170 Educación Especial, Programas de Mejoramiento Existentes. Propuesta de actividades, o reflexionar acerca de cuáles son las restricciones y oportunidades que vive la escuela en esa realidad. ¿Cuáles sus proyecciones futuras, sus potencialidades? O proveer de información actualizada acerca de las dimensiones de la población educativa, matrícula, indicadores de logros, resultados IMSS u otros, índices de conflictividad, repitencia, deserción. O describir característica de la población que considerará el proyecto, como aspectos de carácter sociocultural, educacional y geográfico, entre otras, que sean más pertinentes a la situación que se va a intervenir, nivel de estudio, edades. O establecer factores favorables y desfavorables que se dan en el interior del establecimiento que estén relacionados con el problema que aborda este proyecto. Asimismo, de ser oportuno considerar factores externos como oportunidades y posibles situaciones o conflictos, que operan en el entorno próximo y que puedan tener incidencia en el proyecto. 14. O realizar un breve análisis intersectorial para establecer la posible relación que existe entre el problema que aborda la intervención curricular y los problemas de tipo sectorial, que suceden en el mismo territorio. Ejemplo, salud, vivienda, empleo, medio ambiente, seguridad, entre otros. Se sugiere revisar el capítulo cuarto Recursos de diagnóstico en Álvarez y Santos, 1996. O describir brevemente referencias al clima organizacional, modos de relacionarse de los sujetos, adelantar posibles resistencias a la propuesta de intervención y cambio. Considerar como referencias los modelos mentales estudiados en la asignatura, quinta disciplina de Peter Senge. Considerar antecedentes de la gestión curricular del establecimiento, tales como, cuatro fase, formulación y problematización de la propuesta 4.1. Selección de un problema, elaborar una lista de problemas de manera participativa y priorizar por aquel que reviste mayor relevancia y que es necesario intervenir. Se sugiere emplear técnicas como la lluvia de ideas, entre otras. 4.2. Definición del problema que se intervendrá, un problema de la escuela o del aula es una situación educativa insatisfactoria que exige ser cambiada, lo que abre un campo de acción sobre el cual es necesario actuar y, como tal, constituye un desafío una reflexión, creatividad y voluntad de los que participan directamente en ella. Por cuanto, se debe seleccionar racionalmente el problema al que se le quiere encontrar solución desde el currículum y la didáctica. Se recomienda preguntarse, ¿cuál es la diferencia entre el estado presente de la situación del establecimiento en relación con el plan de estudio, del área, de la asignatura y el estado futuro deseado? 4.3. Análisis y justificación del problema, causas-efectos algunas claves para determinar o medios por los cuales podemos seleccionar el problema más importante, este puede referirse a la observación, la experiencia, los diálogos, a partir de los siguientes indicadores, lo que es más frecuente, la urgencia de cambiar algo, el daño que causa tal acción u omisión, el nivel de retraso que ello implica, el número de población afectadas, la carencia o falla más sobresaliente, ¿qué importancia tiene resolverlo? Propuesta de actividades, o formular el problema central, en términos de carencia. O construir un árbol de problemas en el que se evidencien las causas y los efectos del problema central. V-fase, fines y propósitos del proyecto. Formular fines y objetivos del proyecto, de acuerdo con sus diferentes niveles de especificación, en términos de logros e indicadores esperados, que se debieran evidenciar al finalizar la implementación de la propuesta de intervención. 5.1. Finalidad y objetivos del proyecto. A. Finalidad, elaborar una breve fundamentación, un poco más específica que indique con claridad de por qué se quiere llevar a cabo la intervención. B. Objetivo general, el objetivo general expresa la idea global del estado futuro que se pretende alcanzar al final del periodo de duración del proyecto. En consecuencia señalar con claridad, para qué se quiere resolver el problema. En la redacción no debe considerar solamente el propósito del proyecto, sino también el sector o grupo de personas beneficiadas y, en términos generales cómo se va a realizar. Asimismo, describir las condiciones de ejecución y en lo posible algunos criterios de evaluación. C. Objetivos específicos, el objetivo específico es la situación o estado deseable de alcanzar como resultado de la eliminación de uno de los factores que causan el problema principal. Es decir, cada objetivo específico apunta a la superación de cada una de las causas más importantes que determinan el problema principal, en la medida que los objetivos específicos se logran se estaría logrando el objetivo general. Adelantar, ¿cuáles son los resultados esperados? Al igual que el objetivo general, normalmente el enunciado del objetivo específico señala, también, personas comprendidas en la acción y que serán beneficiadas, y la forma en que se conseguirá dicho objetivo. Los objetivos específicos se relacionan con los énfasis de la propuesta curricular, las áreas que conforman el plan de estudio, lo que se busca con ellas, y las respectivas asignaturas. En consecuencia, el objetivo debe enunciar una acción, ésta debe ser observable, específica y concreta. El objetivo debe expresar en términos de producto o resultado del aprendizaje, no en términos del proceso de aprendizaje. 5.2. Metas o indicadores, ¿cuánto se quiere lograr? Las metas de un proyecto son sus objetivos cuantificados. Se denominan también indicadores. Algunas veces la meta reemplaza al objetivo pues subentiende que queda comprendida en ella. Sin embargo, sostiene que conviene formular ambos componentes del proyecto para mayor claridad. Para saber si el objetivo general y los objetivos específicos se alcanzaron, se proponen cinco etapas y preguntas. 1. ¿Qué? Resultado esperado, 2. ¿Cuánto? Determinar la cantidad, 3. ¿Cuán positivo? Establecer la calidad, 4. ¿Cuándo? Establecer el periodo y 5. ¿Dónde? Delimitar el lugar. Propuesta de actividades, o convertir el árbol de problemas en positivo. O a partir de lo anterior, elaborar el árbol de los objetivos, dado que esta técnica permite declarar los medios y fines. O elaborar una tabla de doble entrada o matriz que permita visualizar, objetivo general, objetivos específicos y metas, al final de este capítulo se presenta un ejemplo, bifase, estrategias y acciones, como se va a hacer. Esta fase permite visualizar las posibilidades de concreción del proyecto, en consecuencia, se revisará algunas definiciones iniciales 6.1. Descripción de la estrategia. La estrategia del proyecto de intervención curricular y barra o pedagógico es la acción global que se realizará para atacarla o las causas del problema, se señala en términos generales. La estrategia comprende varias acciones generales y diversas y a veces numerosas acciones específicas y acciones preparatorias. La estrategia es definida como un conjunto organizado de actividades y acciones a través de las cuales se va a intervenir un determinado ámbito, por lo general es el curricular pedagógico, del establecimiento educacional con vistas a alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto. Es la definición global de qué hacer para alcanzar objetivos y cómo hacerlo. En este sentido, la estrategia busca ser un modelo de decisiones coherente, unificador e integrador, define, metas, líneas de acción y prioridades. Intentan desarrollar aptitudes para realizar en mejor forma la tarea educativa, considerando el medio externo así como los puntos fuertes y débiles de la escuela. Una estrategia puede estar compuesta por distintos tipos de acciones de modo que el logro del objetivo general sea resultado de un acercamiento desde varios puntos de vista. Si se quiere tener éxito en la consecución del objetivo general del proyecto es necesario considerar la estrategia como una totalidad. La estrategia tiene un carácter multidimensional, por cuanto el cambio que se desea lograr depende de varios factores, los cuales deben ser enfrentados a través de las líneas de acción. Esta puede combinar acciones orientadas a acciones con los alumnos, formación o preparación de los docentes para llevar adelante el proyecto, relación con la comunidad y entorno social, adquisición de recursos, modificación de asuntos organizativos, entre otros. 6.2. Actividades, acciones estas se definen como los medios para alcanzar los objetivos que se formularon previamente y se relacionan preferentemente con la interacción de los actores educativos. En tanto, la acción es cada tarea específica que constituye la actividad. Para definir los componentes de una actividad se sugiere ir respondiendo las siguientes preguntas básica, ¿qué? Formulación de la actividad. ¿Para qué? Sentido de las actividades. ¿Para quién? Los protagonistas. ¿Con quién? Otros miembros de la comunidad, ¿cómo? Modalidades de organización. ¿Con qué? Medios materiales y financieros. ¿Cuándo? Secuencia de acciones. 6.3. Diseño de material metodológico y elaboración de instrumentos es la producción de recursos o materiales para la realización de las actividades y acciones de aprendizaje de los o las estudiantes, que tienen como propósito la profundización de lo enseñado a través de la aplicación guiada. Estos dispositivos deben contemplar acciones de ejercitación, pero también de indagación y resolución de problemas de manera que el estudiante sea desafiado intelectualmente y ponga en juego sus habilidades y destrezas. 6.4. Cronograma. El cronograma es el ordenamiento secuencial de las actividades durante el tiempo total de ejecución del proyecto. La elaboración del cronograma requiere de una mirada de conjunto a las actividades del proyecto, implica tener presente las relaciones que existen entre ellas, y organizarlas en el tiempo en forma realista. Se le ha denominado también, como carta ganto gráfico ganti es una herramienta que se caracteriza por mostrar en un mismo espacio, en una mutua relación, el trabajo que se plantea y que se hace, lo cual obliga al administrador a actuar basándose en hechos conocidos. Su particularidad es permitir la comparación, cada cierto tiempo, del avance de las actividades en relación con lo planificado, con el fin de poder adoptar oportunamente medidas correctiva. Propuesta de actividades, o definir estrategias de intervención que resulten claves para el futuro desarrollo del proyecto. O definir actividades adecuadas y pertinentes para cada una de las estrategias establecidas para la intervención. O enunciar el material didáctico que se empleará y, presentar un ejemplo para ilustrar la propuesta. O elaborar una carta gantt que exprese la trayectoria y el detalle de las actividades que involucra el proyecto. 7. Fase, recursos, con qué se va a hacer. Esta fase ofrece la posibilidad de determinar y establecer los medios y recursos que se requieren para llevar a la práctica el proyecto. 7.1. Recursos que se disponen, humanos y materiales, se consignan recursos como, o espacios físicos, aula, laboratorios, entre otros, o instrumentales, descripción de equipos, instrumental científico o técnico, o recursos de apoyo a la docencia, ayudas audiovisuales, tecnología informática, en relación con los recursos humanos, identificar las características profesionales y las competencias y capacidades instaladas en la institución. 7.2. Recursos que se necesitan, humanos y materiales, se consigna, también, recursos como, o espacios físicos, aula, laboratorios, entre otros, o instrumentales, descripción de equipos, instrumental científico o técnico, o recursos de apoyo a la docencia, ayudas audiovisuales, tecnología informática de punta, 7.3. Recursos financieros son los necesarios para efectuar la intervención, estos se vinculan con el presupuesto que la institución tiene destinado para proyectos y áreas. De lo contrario, siempre hay que identificar posibles fuentes, internas o externas, de financiamiento, que pueden venir desde la comunidad como de entidades específicas del sector educacional. 7.4. Redes de apoyo externo se considera aquellas instituciones u organismos que generalmente son externas, pero que el establecimiento las ha convocado, esta vinculación por lo general allanan recursos para la implementación del proyecto. Propuesta de actividades, o se debe elaborar un catastro con los recursos materiales que dispone la institución y, que son claves para el desarrollo y éxito del proyecto. O se debe establecer un listado de recursos materiales que la institución no dispone y que son vitales, ya que permiten la operacionalización de la propuesta curricular, de modo que el proyecto pueda llevarse a cabo. O en el caso de los recursos humanos es conveniente especificar el perfil deseado tanto en lo personal como en lo y profesional. O identificar redes de apoyo externo de la institución con el fin de difundir y vender la idea. 8. Fase, evaluación La evaluación es un componente clave de cualquier proyecto, pues ella permite disponer de información acerca de la implantación y ejecución del proyecto lo que, al mismo tiempo, permite la toma de decisiones adecuadas y las posibilidades de proyección en términos de consolidación. 8.1. Propósito de la evaluación, aprendizajes de los estudiantes y gestión, en este contexto se entenderá la evaluación como un tipo de investigación y proceso que analiza la estructura, el funcionamiento y los resultados de un proyecto, con el fin de proporcionar información de la cual se deriven criterios útiles para la toma de decisiones. 8.2. Momentos, instalación, ejecución y consolidación Se debe establecer un sistema de evaluación que consigne las etapas claves del desarrollo del proyecto, de manera que permita la retroalimentación así como el replanteamiento de éste. Pues hay que considerar que la evaluación de la gestión es un proceso sistemático de observación y verificación periódica de la ejecución de un proyecto que, a través de una recopilación metódica de datos, busca establecer el grado en el cual la entrega de recursos materiales y financieros, las actividades y las acciones realizadas y los productos esperados cumplen con lo planificado, con el fin de tomar decisiones oportunas que permitan optimizar su desarrollo. En tanto la evaluación del logro de los objetivos. Es un proceso que procura determinar de la manera más sistemática y objetiva posible la pertinencia, eficacia, impacto y sostenibilidad de la estrategia, tanto en el logro del objetivo general como en los objetivos específicos del proyecto y en los cambios que se ha propuesto alcanzar. 8.3. Indicadores Hoy más que nunca es muy necesario establecer indicadores de logro, que permitan verificar la eficiencia y la eficacia del proyecto. Algunos ejemplos de posibles indicadores, son los siguientes, o cuáles son los aportes para la formación ciudadana y el ambiente social y político que genera la escuela como elemento formador de ciudadanos. O cuál es el compromiso de los integrantes de la comunidad educativa en las decisiones y gestiones pertinentes al desarrollo del proyecto en procesos de, desempeño, compromiso y actitud. O cuál es el desarrollo de niveles de investigación. O se aprecia desarrollo de la iniciativa y creatividad tanto en los profesores como en los estudiantes. 8.4. Procedimientos e instrumentos Es importante establecer en esta fase cómo y con qué se recolectará la información que va surgiendo en el desarrollo del proyecto, como por ejemplo, crear pautas de observación de clases, elaborar cuestionarios, pautas para entrevistas, entre otros. 8.5. Agentes evaluadores Se debe considerar tanto a diseñadores como usuarios, puesto que ello permite la triangulación de los datos. Del mismo modo, es importante incorporar a los agentes externos. Desarrollar evaluaciones como, autoevaluaciones, evaluación de satisfacción de usuarios, evaluación de los aprendizajes, pretest post-test, entre otras. Propuesta de actividades, o determinar las fases y las áreas que serán evaluadas, a partir de la definición de criterios y estrategias para evaluar la propuesta expresada en el proyecto. O establecer un plan de evaluación del proyecto que contenga los aspectos y elementos señalados. 9. Fase, impacto esperado La formulación, implementación y evaluación del proyecto de intervención son fases imprescindibles, sin embargo, en la actualidad se hace necesario ir más allá y también proveer de información al proceso acerca del impacto que la intervención pudo haber generado más allá de lo establecido en los objetivos. En consecuencia, se debe revisar en qué áreas ha impactado el proyecto 9-1. En otras áreas internas el impacto es evaluado en términos de efectos colaterales que genera un determinado proyecto en las áreas que no han sido, específicamente, intervenidas en el contexto de la institución escolar. 9-2. En otras áreas externas el impacto es evaluado en términos de efectos colaterales que genera un determinado proyecto de intervención en la comunidad en que ésta inserta el establecimiento educacional o institución educativa. Propuesta de actividades, o identificar posibles áreas o ámbitos de impacto del proyecto o evaluar los niveles de impacto, generando los instrumentos pertinentes x. Anexos. En los anexos se deben consignar las evidencias de manera ordenada, tanto referida a guías de aprendizaje, pruebas, pautas de evaluación, material didáctico, imágenes que corroboren el informe. 10-1. Ejemplo de evidencias, guías para el profesor, guías para los alumnos, recursos y material didácticos, mapas conceptuales, selección de textos, gráficos, estadísticas, juegos didácticos, entre otros. 10.2. Recomendaciones finales para la elaboración del proyecto Crear sistema de observación de clases, procedimientos y pautas, incorporar los diferentes niveles educacionales en el proyecto. Identificar las metas claves de cada nivel, destacando especialmente el nivel en que el proyecto pondrá su mayor énfasis. 11. Proponer posibilidades de articulación entre los distintos niveles de enseñanza en el establecimiento. Considerar marco para la buena enseñanza, siempre considerar marco para la buena dirección, siempre incluir matriz de intervención, se adjunta ejemplo, 11. Bibliografía se debe proporcionar las fuentes bibliográficas consultadas, tanto escritas como electrónicas, las que se deben organizar en, referencial, consultas y citadas, general, consultadas ejemplo, matriz de intervención fin. Mejorar los aprendizajes de los estudiantes del liceo a 15. Objetivo general desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje para elevar los niveles de rendimientos de los alumnos de los primeros medios del liceo a 15. Objetivos específico, perfeccionar a los docentes en nuevas metodologías de enseñanza. Actividades, curso de perfeccionamiento con la UVB. Talleres mensuales de elaboración de material. Metas con indicadores de resultados, menos 60% de los docentes perfeccionados en nuevas en metodologías. Medio de verificación, material didáctico elaborado. Plazos, primer semestre 2013. Responsables, UTP, profesores de primer año medio. Objetivos específicos, aplicar nuevas metodologías de enseñanza. Actividades, planificación de actividades curriculares con nuevas metodologías. Metas con indicadores de resultados, 50% de los abstracts de primero medio emplean nuevas metodologías. Medio de verificación, planificaciones de las actividades, observación de clases. Plazos, segundo semestre 2013. Responsables, UTP, profesores de primer año medio. Objetivos específicos, evaluar la aplicación de las nuevas metodologías. Actividades, elaboración de instrumentos de evaluación. Metas con indicadores de resultados, 50% de los abstracts de primero medio evaluados. Medio de verificación, matriz con los resultados de la evaluación. Plazos, DIC. 2013. Responsables, UTP, profesores de primer año medio.